No pudiste ver el eclipse en 2023, no te preocupes cabrón, aproximadamente en 2024 Y aquí te muestro como ver el eclipse sin necesidad de usar estas gafas Lo primero que vas a necesitar es que un eclipse esté ocurriendo, lo segundo va a ser un árbol Ahora vamos a ver la sombra que está proyectando el árbol Y puede verse la proyección del eclipse que está sucediendo en este momento por el efecto paintball Lo estoy disfrutando muchísimo, estoy viendo sombras por todos lados con esas figuras La intensidad del sol está bajando en este momento Pues bueno, sigamos contemplando esta belleza que nos regala la madre naturaleza Chao